Hola chicos, antes de empezar el episodio de hoy, os quería decir que aquí tenéis un botón para suscribiros y que si le dais, nunca jamás, os vais a perder un vídeo mío Bebé, despierta Bebé, despiértate de una vez, ¿qué te pasa? Eh, ¿qué haces tú aquí, Sofía? Buenos días, he venido a ver contigo ¿Y qué haces aquí? Pues, quería... Ay, es que me da un poco de vergüenza Bueno, a ver... Quería... Vamos a desayunar y me lo cuentes allí Vale ¿Qué? No sé qué quiera esta chica ahora, es más extraña A ver, te voy a preparar... Espera, te cambio la tarta que ya está un poco pocha Esta ¡Mmm, qué rica! ¡Mmm, mmm, 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 mmm... ¡Motas gracias! Muchas gracias ¡Oh! ¡Sofía! Yo, yo, lo siento Pero que... Madre mía... Siempre con la magia tengo que arreglarlo yo todo ¡Sofía! lo siento estoy un poco nerviosa por qué quería decir algo importante y no me apuntes con eso ay perdón perdón espera ahora vengo uy se me olvidaba que tenía esto aquí así y esto para reparar por si lo de un petra vez vale a ver qué quiere está muy rara antes que la sofia pide pide likes corre quiero que todo el mundo te like y lleguemos a 30.000 que yo sé que podemos vale a ver continua que quieres decirme que querías aquí es que me da un poco de vergüenza pero te acuerdas que hace tiempo que siempre íbamos a jugar juntos y hacíamos muchas muchas cosas juntos te echo mucho de menos pero tú estás con el granjero ahora tienes un nuevo papá ya pero eso no quiere decir que no pueda estar contigo también porque yo 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 te quiero mucho no sé cómo estás enamorada de mí pero yo también voy a crecer algún día ahí y me gustas mucho pero eso ya que es muy especial pero como puedes estar enamorada de mí después de tanto tanto tiempo que llevamos aquí normal y que hay y que y que ha visto que estaba con raquel y que luego fue con lucía y que luego fue con la otra no entiendo por qué de repente de que está enamorada de mí no tiene ningún sentido a ver voy a volver a llamarla de ver qué me dice porque es que no tengo ni idea de lo que me está diciendo eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué quiere ¿quién es? soy Hans Topo ay no te conozco mi papá dice que no habrá la puerta a desconocidos soy el bebé soy el bebé bebé sabes que tengo llaves verdad que me has puesto una cuna y me has dado llaves escúchame yo solo déjame hablar y no digas nada ¿vale? vale yo te dejo hablar sabes que llevo enamorada de ti mucho tiempo si es verdad quizá quizá debería haber desistido como sabes dejé de malestarte con eso porque yo te he visto que querías a otras personas y demás pero pero no puedo evitar yo estoy enamorada de ti y te quiero y creo estaría bien que me dieses una oportunidad tener una cita conmigo y si no soy bien te dejo en paz y somos amiguitos como siempre y ya está pero ¿no quieres una cita conmigo? ehhh ehhh que raro a ver voy a despertar el granjero a ver qué me dice el granjero seguro que tiene respuesta para todo a ver granjero 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 ¿dónde estaba el granjero? aquí 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 granjero eh granjero 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 ¿Qué? ¡Abre la puerta! ¿Qué haces? ¿Cranjero? ¿No estás relacionándote? ¿Costarás en la ducha? ¿Cranjero? Ahí está ¿Y se ha dejado el grifo abierto? ¡Es tonto! Voy a cerrarlo A ver, pero Voy a buscar a Sofía, igual ella sabe algo Pero es que, que vergüenza ¿Y qué hago yo ahora con ella? A ver, Sofía, ¿dónde estás? Estoy en el comedor Estoy aquí, hola Oye, ¿y el granjero por qué no está aquí? Se ha ido de casa Me ha dicho que haga lo que quiera Y yo he pensado que lo que quería era estar contigo un ratito Pero Sofía, es que yo Me gusta otra A ver, depende, si llegamos A los 10.000 likes Antes de que pase una hora Te doy una cita, si no llegamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! Por favor, dadle todos a like Yo sé que vosotros queréis Que tengamos una cita Llevo mucho, mucho tiempo queriendo esto Oye, oye, espera, espera Pero una cita como amigos, ¿eh? Eh, pe... Pero... Pero... Eh... Eh... Pero si la cita va bien Igual te enamoras de mí Pero Sofía Que me gustan las chicas mayores Con pechos grandes Pero yo te gustaba Tú me dijiste que nos íbamos a casar Íbamos a tener hijos ¿No te acuerdas? Uy, qué mentirosa Yo no me acuerdo de eso ¿Qué? ¿Cómo que no te acuerdas de eso? Es verdad Al principio Y luego llegaron otras chicas Y... Creo que... Que ya no te gustaba tanto Eh... Bueno, ya lo hablaremos más adelante A ver, mira Escúchame Que ayer me pasó una cosa muy rara Y te la quería contar Ya que no hay... ¿Qué te pasó? Mira Que... Están como todos súper desaparecidos Ayer no encontré Ni a Manolo Ni a Sara Ni a Doctor Kakoso A nadie Y hoy Menos mal que has aparecido tú Vino un señor muy raro Un viejito Dicía que... Dicía que era un profesor nuevo Y que quería estar... Eh... Bueno, que era un profesor particular Pero en la casa no había nadie más ¡Qué raro! ¿Dónde está ese profesor? Vamos a viajar con él A ver si sabe algo Mira A ver La última vez Me dio clases De... De la vida Dijo de... Que me daba clases ¿Clases de la vida? Sí ¿Qué es eso? No sé Era muy extraño ese hombre Además era viejo Y hablaba así Como si tuviera voz de viejo Y como si estuviera punto de amor Y cada dos por tres Íbamos corriendo Y decía ¡Me he cansado! ¡Ve! ¡Dé una pausa! Y se tumbaba en el suelo ¡Qué gracioso! Quiero conocer a ese señor ¿Y cómo se llamaba el viejo? Creo que se llamaba... ¿Cómo me dijo? ¿Alfonso? ¡Antonio! ¡Antonio! Me dijo Antonio Que se llamaba Antonio Antonio y señor Maggi... Que se cansa mucho Vale ¡Antonio! Sí, pero mira Me dio clases como De medio anatomía humana Y luego como que... ¿Qué? Sí, me llevó aquí ¿Y te tumbaste aquí? No, 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 no me explico que esto era oxígeno que servía para que el corazón bombeara la sangre o algo así raro Y luego me dijo que esto era un creeper que es un lagarto verde Esto de aquí ¿Y los creeper para qué sirven? No sé, nunca he visto uno por eso Ah, y ven, sígueme También me dijo que estamos en un lugar llamado España o algo así ¡Ay! Está lloviendo Mejor Me mojo No me gusta la lluvia No me gusta la lluvia A mí sí, a mí me gusta mucho Bueno, vamos a casa y así no nos mojamos Vale, jopeo, vamos a casa, que quisquilloso eres Si es que ves, no me has tenido ni la cita y ya estás quejando Eres un desastre Siempre me dices esas cosas, pero yo sé que me las dices porque me quieres ¿A qué sí? Como amiga No Como amiga Ajá Y no te parezco guapa Eh, eres muy pequeña para mí, Sofía Es que... Pero eso no es un nada Es que, Lucía, eres más guapa que tú Oh, no me digas esas cosas De hecho es que mañana, mañana tenía pensado ir a la guardería para hablar con ella un poco Y para tirarle, para tirarle la caña a ver si pescaba algo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y por qué llevas a tirar una caña? Es un pescado Es una sirena No, pero significa que le voy a lanzar piropos para que se enamore de mí de nuevo Yo no necesito que me digas piropos para quererte Ya te quiero Ya lo sé Por eso, eh, por eso es que siempre estás detrás mío Pero, pero es divertido, además piensa que siempre estoy solita Eso yo te... ahora tengo el granjero por suerte Pero antes estaba siempre solita y no sé, me gusta estar contigo Vale, a ver, pues si llegamos a la meta de 10.000 likes en una hora ¡Dejamos la cita! ¡Sí, sí, sí, por fin!